hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a mi canal soy carolina escorcio y hoy me encuentro en la ciudad más antigua de luxemburgo así es su nombre es esther nash y cuenta con apenas 5 mil habitantes hoy vamos a ver en fotos en imágenes lo hermosa y medieval que es acompáñenme y 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 que les haya encantado todas esas imágenes que hice para ustedes y como siempre los invito a suscribirse en mi canal de youtube nos vemos en una próxima oportunidad chao chao